aunque mi blog comenzó con bastante tendencia en lo que eran notas judiciales policiales criminales etcétera he tenido que dar un parón de estos temas debido a que la plataforma no es muy empática con estos titulares sensacionalistas y en casi todos los resultados desmonetiza los vídeos pero en esta ocasión han dado de forma bastante seguida dos casos que llaman bastante la atención en el distrito del lince me veo motivada a desarrollar ambos casos que en sí también tiene que ver mucho con lo que es la seguridad ciudadana bandas criminales cobros de cupos y ahora una congresista metida en todo esto que no le bastó que su compañero de bancada perdiese la vida hace unos días atrás sino que es muy suelta de huesos organizó un fiesto donde se inició pues todo este lío que vamos a desarrollar a continuación para iniciar voy a tratar de ser lo más censurada posible así que tal vez algunas palabras van a tener que llegar a su conclusión ustedes mismos puesto que no se permite decirlas así nomás aquí pero ya imaginarán pues lo que estoy tratando de decir y en este caso antes de pasar a lo que sucedió en el mes de septiembre tengo que decir que esta nota se ha repetido varias veces a lo largo de los meses sobre todo en esta zona que todo el mundo sabe que de tanto de noche como de día las señoritas sobre todo extranjeras se desempeñan como trabajadoras sex y más allá de las cuestiones morales que las podamos señalar el asunto es que esto atrae a fichos y estos siempre cobrarán a la señorita cupos a la cual cuando ésta se niega sucede lo que sucede en estos titulares y la cosa es tan grave con este asunto que podemos ver esta nota hace unos meses atrás y a atp publicado el 11 de abril minutos de terror vivieron los vecinos del lince cuando banda se enfrentaron a bala por cobro de cupos de la prostitut en la zona los ciudadanos venezolanos arremetieron contra sus compatriotas y se repartieron hasta que llegó la policía los girones cepita y reizo se han convertido en territorio de la prost extranjera donde las bandas venezolanas y colombianas campean con total impunidad tras el ataque la policía pudo detener a dos mujeres que proveían municiones y se incautó accesorios usados por los procesos y ahora sí vamos a la noticia actual viendo todo este preámbulo a lo cual pues esto no es tanto de sorprender pero molesta que siga habiendo estas cosas y que la policía no haga nada hace signan de 5 a amertriz por no pagar cupos los sicarios de una organización criminal venezolana hace de 5 punto a una trabajadora sexo por negarse a pagar cupos en lince el crimen ocurrió a sólo dos cuadras de la zona rosa donde la policía y el serenazgo del distrito realizaban un operativo de control de identidad este nuevo hecho ocurrió a las 2 de la mañana del 27 de septiembre frente al mercado lo batón en la cuadra 22 de la avenida ignacio merino milenca coraquillo opiedo de 33 años se alejó de la zona de rizo junto a dos amigas y en ese momento fue atacada a ti por dos sicarios en una moto las acompañantes de la mujer lograron escapar la víctima aún con signos de vida fue conducida a la clínica javier prado pero llegó de acuerdo con las primeras diligencias policiales las meretrices de esta zona habían recibido la amenaza de que iban a acabar con ellas toda esa noche por no someterse a sus exigencias económicas se conoció que estas mujeres ya pagaban cupos a otra banda criminal como parte de las pesquisas horas después la policía capturó a eduard falcón saavedra con una granata de guerra al allanar una vivienda en san borja donde supuestamente se ocultaban los sicarios este confesó que le dieron la orden de lanzar una granata si se acercaba la policía también se detuvo a otros dos sospechosos ya que te dicen que el móvil del crimen sería el enfrentamiento entre mafias que buscan controlar el cobro de cupos de las meretrices de la zona y acá trome también te indica los siguientes tipo amigo de maldito criss controla el cobro de cupos en la zona rosa del lince sanguinario y sumamente peligroso en libertad es considerado según fuentes policiales pedida ni el toro a costa de 32 años alias chivo uno de los líderes en el perú de la despiadada banda criminal venezolana en del agua y amigo del abatido maldito criss ante la decisión judicial que le devolvió la libertad las alarmas se han encendido en la polis por colaboradores extranjeros la policía ha recibido información de que chivo desde que salió del penal castro castro habría tomado el control del cobro de cupos a trabajadoras sexuales en lince coincidentemente en la madrugada del miércoles y después de mucho tiempo se registró un hecho de sangre en dicho distrito los sicarios en moto lineal mataron a milenca coraquillo viedo por la hegemonía y supremacía en la trata de persona y delitos conexos en la zona rosa del lince al respecto el colonel pnp víctor reboredo farfán jefe de la división de investigación de omis y dijo si este personaje nuevamente se vincula a una actividad criminal como hizo la primera vez nuevamente lo ubicaremos y pondremos a disposición de las autoridades judiciales la fiscalice pelas que es dávila justificó la liberación de preditoro y de no llevarlo a juicio no se hicieron pruebas suficientes que involucren a preditorio en este hecho en concreto precisó y ahora sí vamos a pasar a lo que motivó esta nota central y vamos a notar que si bien los titulares de los diversos medios periodísticos han informado sobre el asunto la verdad se nota que lo agarra bastante suave y todo diciendo con presunto y en sí me parece que no han averiguado lo suficiente al respecto como veremos después en el que una cuenta de twitter desarrolla mejor el asunto comenzamos con exitosa roselia murus presunta fiesta de congresista se convierte en tragedia con tiroteo fatal y una víctima un inesperado y trágico incidente sucedió en la presunta fiesta organizada por la congresista de avanza país roselia murus en la vivienda de la regidora municipal del lince durante altas horas de la noche según fuentes policiales la celebración fue abruptamente interrumpida por un violento altercado que culminó en una fatídica confrontación y una víctima testigos presenciales relatan que una pareja salió de la fiesta envuelta en una calorada disputa mientras los invitados observaban con asombro un tercer individuo intentó mediar en la situación pero sus esfuerzos resultaron en vano el agresor visiblemente enfurecido se dirigió a su vehículo y recuperó una pistón sin previo aviso se acercó al mediador y le disparó en el pecho desencadenando el pánico entre los presentes el llamado a la ambulancia fue inmediato y cerca de la una de la madrugada agentes de serenazgo del lince y personal de la comisaría distrital llegaron al lugar de los hechos a pesar de los esfuerzos de los paramédicos por salvarlo la víctima identificada como cristian enrique tirado lamentablemente perdió la vida debido a la gravedad de la herida el cuerpo de cristian enrique tirado permaneció en las inmediaciones de la vivienda de la rectora municipal del lince hasta que peritos de criminalística y agentes de la fiscalía procedieron con el levantamiento del canta las autoridades cercaron la residencia de la funcionaria pública y recolectaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del área la policía nacional del perú está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre este trágico incidente que ha conmocionado a la comunidad captura al asesino los agentes de investigación criminal lograron una rápida detención del presunto autor del asesino del periodista e investigador de una revista de entretenimiento cristian enrique tirado el individuo arrestado ha sido identificado como pedro narciso valvivia montoya de 36 años conocido como colorado y se presume que forma parte de la organización delictiva conocida como los malditos de pechapista según informaron los agentes de la división de homicidios el arresto del homicida se produce en flagrancia a las 4 20 de la madrugada en la avenida general vital en miraflores la sorpresa y la intriga rodean el hecho de que un individuo acusado de pertenecer a una banda criminal participará como invitado en una fiesta en la que también estaba presente la congresista roseli amor y así continuamos con otro de los supuestos implicados quien sería probablemente la pareja de esta señora por garcía compañero de roselia muriós decide contarlo todo sobre fiesta fatal la congresista roselia muriós no solamente festejó en medio del luto por la muerte del vicepresidente del congreso hernando guerra garcía sino que la fiesta en donde estuvo acabó con un asesinato por garcía supuesta pareja de la legisladora habló sobre los hechos en imágenes se muestra a la vicepresidenta del legislativo roselia muriós bailando alegremente frente a una banda de salsa cubana muy arreglada junto a garcía ambos visten ropas que van con la temática cubana más tarde con roselia muriós fuera del lugar del festejo al igual que garcía de una greca dejó a cristian enrique tirado amigo del agazajato el ex parlamentario por garcía declaró para punto final sobre lo sucedido la noche del sábado 30 de septiembre garcía dijo sentirse triste y negó tener relación alguna con los hechos al asegurar que se retiró con amurus antes de la tragedia asimismo contó que el finado fue cuando él ya se encontraba fuera del lugar en su domicilio rechazó conocer a los sospechosos del asesinato pero admitió haber invitado al hermano de uno de hechos por garcía fue consultado por su relación con la representante de avanzapais y negó tener una relación sentimental como dice juan gabriel lo que se ve no se pregunta declaró para latina lo que es cierto es que en las imágenes de la fiesta a ambos se les ve bastante relacionados juntos y felices es decir rápidamente vamos a ver lo que se dice en twitter al respecto a todo esto y que podrá ampliar mejor el panorama de los hechos pública cristian bustamante primeras imágenes de la fiesta con temática cubana que organizó roselia muriós para su novio por garcía o viento y que terminó en una energía tepa alcohol y muerte en inglés olvidándose del luto por el deceso de enano guerra la juerga organizada por la misma murus por el cumpleaños número 33 de su novio empezó a las 3 de la tarde hasta las últimas consecuencias y vaya que fue así el fiestón le costó un dineral como corresponde a las cuerdas legendarias de la congresista se contrató la orquesta a los conquistadores de la salsa y al cubano alain almeita numerosos asesores de nuestro congreso fueron invitados a la cubanata en honor al expongresista de avanzo país garcía obviedo y como sabemos acabó en bala y un asistente asesinado pero quién es el novio de los el ex legislador por garcía opieto es un sujeto que ostenta un triste record de denuncias por maltrato a su conviviente y manejar ebrio o sea son tal para cual pero lo más grave son las denuncias de aco o señaladas por numerosas mujeres que lo conocieron tuvo incluso la conchudez de posar con este cartel el que se ve acá contra la violen a la mujer pasado lo condena postuló por acción popular a la alcaldía chalaca junto a patichirinos ambos son ex miembros de la prontuaria de organización chimpucayao ya saquen su línea como es el individuo el agasajado fue involucrado además con la cantante yajaira plasencia lo cual explicaría muchas cosas ya que se le acusó en su momento de mover sus influencias en migraciones para impedir el ingreso al perú de un guerrerito chileno que pretendía a la yaja en resumen un joyón al que la tercera vicepresidenta del congreso seguro negará conocer lo que no podrá tapar así se pare de cabeza es el asesinar de un inocente invitado en un juegón de cuarta con alcohol y va que no venía al caso con ustrac curioso que integre una bancada anticomunista pero a su vez organizó una fiesta cubana todo vale con tal de cuerdas actualización empezó el control de daños la congresista dice que se retiró antes de la medianoche de la fiesta que organizó sin embargo al momento de la asesina su auto seguía ahí otoronga 22 pero vemos otro comentario de picante de cuy congresista rosel y muros guardando el loto a su colega de bancada en mano guerra armó una fiesta que el que termina en bronca en la cera y un muerto de estaba canal fue realizada en un inmueble en trinidad moral y sé qué vergüenza y finalizó con luis torres mala palabrero roxana gonzález vaca es dueña de la casa donde se dio que la asesina en la fiesta organizada por roselia muros trabaja hace un año en el área de la biblioteca en el congreso teniendo un sueldo mayor a 6.500 soles es esposa de omar chejade según vecinos de lince sus reuniones con políticos son usuales y cuando ya estaba cerrando esta edición ocurrió un hecho más que puso los pelos de punta a los vecinos de lince y es que unos fascinerosos motorizados lanzaron una granada a un hotel hecho que dejó varios heridos y hasta lo que se sabe se ha detenido a un sospechoso un personaje trans conocido como amaranta y dice aquí rápidamente era temida por todas las jóvenes trans que ofrecían sus servicios en la vía pública su misión era cobrar cupos por encargo de los trans de rizo una banda que actuaba bajo las órdenes de los mechizos miembros de una de las facciones del tren de aragua conocida como los hijos de dios y también ha sido implicada en los atentados con granada en dicho distrito entre ellos el ocurrido en el hotel aristo todo esto ha provocado que la alcaldesa exigiera estado de emergencia tal como están los distritos de juan juan de lorigancho y san martín de porres en la actualidad la alcaldesa de de vince marca schneiderman solicitó al estado declarar en estado de emergencia distrito que lidera con el objetivo de enfrentar los diversos hechos delictivos que se han registrado en la zona durante los últimos días la burgomaestra hizo referencia a las decenas de trabajadoras que son asesinadas por no pagar cupos y sobre todo enfatizó el atentado del último 30 de septiembre cuando los sujetos arrojaron una granada a un hotel y es así como finalizamos toda esta oleada de paz víctimas que lamentablemente sucede en el distrito de lince y que tal vez hayas podido ver en los titulares de los noticieros que opinas tú al respecto para este más te invito a ver más notas al respecto en la sección policiales judiciales de este mismo canal apóyame con tu like suscríbete compártame tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que corra va en la zona de lince